Música Nos queda una sola más Y es quizás la sola Que sirve de sombrilla A las demás solas Porque esta sola habla de que la salvación Solo es Para la gloria de Dios Las escrituras hablan de Cristo Cristo Tiene que ver con la cruz Mi salvación Es por medio de la cruz La fe que yo deposito En la cruz de Cristo La gracia Que me permite creer Es algo que viene De Dios Y al final todo ese conjunto de Enseñanzas Se conjugan Para desplegar La gloria de Dios En la salvación Vamos a orar una vez más Y presentarnos delante de Dios Padre nosotros Hemos estado reflexionando Todo el día Acerca de la redención Y ha sido la intención Poder glorificarte Al presentar La obra de redención En Cristo Jesús Si de alguna manera No hemos hecho eso En algún punto De enseñanza Perdónanos Si lo pudimos hacer En cada punto De enseñanza Gracias Por capacitarnos Para poderlo hacer Ahora nosotros Queremos hablar Acerca de Cómo La redención Del hombre Trae gloria A ti Y hablar De tu gloria Por medios De labios Impuros No es poca cosa Yo te pido Una vez más Que tú asista Al predicador De una manera Que en esta Sesión final El despliegue De tu gloria Sea visto De una manera Que transforme Mentes y corazones De los que escuchen Incluyendo Quien predica Que es otro más Que escucha tu voz Cuando escuchamos Tu palabra Ayúdenos a entender Que cuando Tu palabra Habla Cuando la Biblia Habla Tú hablas En Cristo Jesús Amén Amén Bueno A lo largo De todo este día Que ha sido Largo Para sentarse Ahí Y pacientemente Escuchar Todo esto Nosotros Hemos estado Reflexionando Acerca de Verdades Que representan Verdades bíblicas Hemos hablado De la esencia De la reforma Pero la realidad Es que teología Reformada Es como un sinónimo De teología bíblica Los reformados No fueron A ningún otro lugar Que no fuera La palabra Para encontrar Lo que ellos Enseñaron Literalmente Por eso Hablaban De sola escritura Ellos no encontraron Esto en la historia De la iglesia Ellos encontraron Esto en la palabra De Dios Como esta es la última Les voy a recordar Sola escritura La autoridad Max En materia De fe Y práctica Lo que contradiga La palabra No debe ser Abrazado Porque contradice A Dios Sola Fide Salvación Justificación Solamente Por fe La doctrina El principio Sobre el cual La iglesia Se levanta O se cae Una iglesia Que no abraza La doctrina Por la justificación Por la fe Solamente Martín Lutero decía No merece Ni siquiera Ser llamada A iglesia Sola gracia Una salvación Otorgada Como un don De Dios Sin ningún mérito En el hombre Debido a la mala Condición moral En la que el hombre Quedó tan maltrecho Tan mal parado A raíz de la caída Solo Cristo Como el único camino Dado por el Padre A través del cual Nosotros Podemos ser salvos De hecho En el libro De los hechos Capítulo 4 Cuando los discípulos Estaban predicando Y se le Prohibió Que hablaran En el nombre De Cristo Una de las cosas Que ellos Dijeron es Número uno No podemos dejar De hablar De lo que hemos Visto y oído Y número dos No hay ningún Otro nombre Debajo del cielo Por medio del cual Podáis ser salvos Hecho 4 12 No hay ningún otro Y ahora nos toca Hablar de la gloria De Dios Hermanos Para muchos de nosotros La gloria de Dios Es un concepto Teológico Pesado Difícil Y yo quisiera Introducir esto Diciendo Que no hay nada más De mayor trascendencia Práctica Para nosotros Que la gloria De Dios Es tan práctico Es tan cotidiano En términos de las implicaciones Que el apóstol Pablo dice Ya sea que tú comas Y ya hicimos eso Varias veces hoy O que bebas Ya hicimos eso Varias veces hoy O cualquier Otra cosa Eso incluye El resto De lo que tú quieras Poner ahí Hacerlo Para la gloria De Dios Es así De práctica La implicación De lo que implica La gloria de Dios Para mi Exposición Tiene un versículo De arranque O de base Es Isaías 43 7 Escucha con detenimiento Dios está hablando A través de Isaías Traedme Y traedme Y traedme Y dice ahora Traed A todo el que es llamado Por mi nombre Escucha con detenimiento Y a quien Y a quien he creado Para mi gloria Dios no simplemente Dios no simplemente Me hizo médico Y luego pastor Para su gloria No, no, no Dios me creó Para que Desde el momento Que yo saliera Del vientre De mi madre Y tomara La primera respiración De una u otra manera Yo pudiera ser Un reflejo De su gloria Yo existo Solamente Para la gloria De Dios Déjame Seguir Ilustrando Cuán práctico O práctica Son las implicaciones De esta De este versículo Como pastor Yo puedo Testificar Que hay mucha gente Incluyendo cristianos Que viven Con niveles Significativos De insatisfacción Cuando alguien Tiene una cierta Insatisfacción Porque está Anhelando el reino De los cielos Eso es otra cosa Porque la realidad Es que la mayoría De la gente Que vive insatisfecha No es porque está Anhelando el reino De los cielos Donde finalmente No habrá lágrima Ni muerte Ni dolor De hecho Todo el mundo Quiere ir al cielo Pero nadie Se quiere morir Lo que me dice Que esa gente No está anhelando Ir al cielo Pablo si tenía Un anhelo De ir al cielo Y dice Ya yo no sé Ni lo que es mejor Si irme o quedarme Pero Si es para beneficio De ustedes Entonces yo me quedo Pero mi deseo Es estar con Cristo La gente vive Con grado De insatisfacción En sus relaciones En sus estudios En su trabajo Y la realidad Es que Muchos de los que Estamos reunidos Aquí Posiblemente También experimentado Experimentamos Grado de satisfacción Y cuando nosotros Experimentamos Esa insatisfacción Usualmente La tendencia natural Es encontrar Un culpable Es más fácil Encontrar El culpable De mi insatisfacción Que pensar Mi insatisfacción Está en mi interior Raramente El ser humano Piensa Que la razón De su insatisfacción Está en su propio interior Hay una historia De un hombre Que se estaba mudando En Estados Unidos De un poblado A otro Entonces cuando Iba de camino Él Alquiló Un camión De eso Que ya le dicen Trailer Ahí puso Toda su mudanza Él Estaba un poco Perdido No sabe exactamente Qué tan lejos Estaba Se paró Y se encuentra Con un señor Más o menos Del área Y le dice Señor Mire yo voy Para tal sitio Yo me estoy Mudando Y yo quisiera Saber antes Llegar allá Cómo son la gente De ese pueblo Para donde yo voy Y le dice Bueno Quizá me puede decir Algo de cómo Era la gente Del pueblo Donde usted viene Dice bueno Eran gente Quejonas Eran gente Que nada Le gustaba Todo Le molestaba Y dice bueno Pues En ese pueblo Es el mismo Tipo de gente Con lo cual Estaba revelando Algo que En nuestro país Se dice De esta manera La fiebre No está en la sábana La fiebre No está en la sábana Tú encuentras Al apóstol Pablo En abundancia Y en escasez Y él está gozoso Ustedes estudiaron La carta A los filipenses Recientemente Y Pablo dice Yo conozco El gozo De estar en la escasez Y en la abundancia Yo he conocido El secreto De vivir En ambos estados Tú encuentras Pablo detrás De los barrotes Y Pablo dice Que él está contento ¿Por qué? Porque resulta Que la causa De mi prisión El evangelio Se ha dado a conocer A través de toda La guardia pretoriana Ahora toda La guardia pretoriana Conoce del evangelio Y Pablo está contento De todos los barrotes Tú encuentras A Pablo y a Silas En la prisión Y a medianoche Le dieron latigazos Y quedaron heridos Hubo que sanar Sus heridas Y a medianoche Están cantando Hignos De manera que Pablo no encontró El motivo De su satisfacción Estando fuera De las prisiones De hecho Cuando uno va a viajar Usualmente Uno chequea Ahora en el internet Las condiciones De los hoteles Que si son De una De dos De tres De cuatro De cinco Estrellas Que si tienen Esto Que tienen Aquello Yo creo que Pablo Si hubiese vivido En su época Y hubiese Si hubiese habido Internet en su época Hubiese llamado Para preguntar Las condiciones De las cárceles ¿Cómo son? Porque él sabía Que allí iba a parar Hermanos Es posible Encontrar un culpable Fuera de nosotros Pero eso no sería sabio Ni tampoco me daría Satisfacción Algunos de nosotros Quizás llegamos A este lugar Con niveles De insatisfacción Y quizás Salgamos De este lugar De igual Manera Pero es posible Que yo haya podido Venir a este lugar O mañana Al culto del domingo De una forma Y encontrar Administración De parte de Dios Y salir Satisfecho A pesar de que Mis circunstancias No cambian Todo esto Ayudándonos A entender La practicalidad De vivir Para la gloria De Dios Y como la salvación Solamente es para Su gloria Si tú tomas A un león Y lo Le permite vivir En la Selva Libremente Y luego Tú lo Enjaula Tú sabrás Que dicho león No va a estar Satisfecho Porque él no fue Creado para Una jaula Si tú tomas A un águila Que fue creada Para vivir En las alturas Y le corta Las alas Y la hace Caminar Aquí debajo La hace volar A muy baja altura Tú sabes Que ella No estará Satisfecha Porque ella No fue creada Para las bajas Alturas Y nosotros Somos como Las águilas Nosotros fuimos Creados Para la gloria De Dios Y cuando el hombre Emprende su vida Para una altura De gloria Que no es la gloria De Dios Él siempre Permanece Insatisfecho Todos nuestros propósitos Están por debajo De los propósitos De Dios Y no hay manera Que el hombre Pueda sentirse Satisfecho Si no vive El propósito Para el cual Fue creado Nosotros creemos Que actividad Es el propósito No, actividad No es necesariamente Propósito Es como sentarse En una mecedora Y moverse Tiene mucho movimiento Pero no va Para ningún lado El hombre No fue creado Para vivir A espaldas De Dios El hombre No fue creado Para vivir Divorciado De Dios El hombre No fue creado Para vivir Alejado De Dios Tampoco El hombre Fue creado Para vivir Para el disfrute De los deseos De la carne Y muchos De los hijos De Dios Ya habiendo Nacido Nuevo Todavía Disfrutan Los deseos De la carne Todavía Quisieran Tener un pie En el mundo Y un pie En la vida Eterna Y eso Es muy incómodo De vivir He hecho Eso crea Insatisfacción Imagínate Caminando así Cuán cómodo Tú te sentirías Dios Nos creó Nos dio Vida Para su Gloria El hombre No fue creado Para vivir Para sí mismo El hombre No fue creado Para vivir Y encontrar Satisfacción Fuera De Dios Escucha El profeta Isaías Otra vez Traer a todo Aquel Que es llamado Por mi nombre A quien he creado Para mi gloria A quien he formado A quien he hecho Escucha La razón De tu existencia Es la gloria De Dios La razón De tus estudios Es la gloria De Dios La razón De tu trabajo Es la gloria De Dios La razón De tu noviazgo Es la gloria De Dios La razón De tu matrimonio Es la gloria De Dios La razón De tu diversión Es la gloria De Dios La razón De tu comprar Y vender Y tener cosas Es la gloria De Dios La razón Del púlpito Es la gloria De Dios La razón De ejercer medicina Es la gloria De Dios La razón De estar en un estrado Como abogado Es la gloria De Dios Si eres cristiano Ya sea que comas O bebas O sea abogado O médico O pastor O recogedor De basura Hacerlo Para la gloria De quien te creó Te llamó Y te salvó Un solo propósito Cuando lo vives Tienes satisfacción Porque Tú has sido creado Para que encuentres Satisfacción Única y exclusivamente En el propósito Para el cual Dios Te dio vida Cuando no lo vives No importa Cuán bien vivas Jamás Tendrá Satisfacción Hermanos Es un privilegio Extraordinario Nosotros vivir Para la gloria De Dios Preguntémonos Por un momento ¿Qué es La gloria De Dios? Bueno es difícil Definirla Pero la gloria De Dios Es ese conjunto De atributos De atributos Que Él es Que Él tiene Que cuando es reflejado Hacia afuera Resulta En la creación Resulta En hombres En vivencias de hombres Es la reflexión De todo lo que Él es En su creación De manera que Si Dios quiere Que nosotros vivamos Para su gloria Lo cual Él Quiere hacer Para que tú y yo Reflejemos Dicha gloria Lo que Dios Está tratando De hacer Es como Brillar Él En nosotros Y a través De nosotros Te imaginas El privilegio Que es Que Dios Diga Todo lo que yo soy Yo quiero hacerlo Brillar En mis hijos Por eso Él nos hizo A su imagen Y semejanza Mientras más Yo me parezca A la imagen De Dios Más voy a poder Reflejar Esa gloria Que Él es Es como Un espejo En el que Dios Está haciendo Brillar A su luz Y yo reflejándola Para el resto Del mundo Y alguien podría decir Bueno Porque yo no puedo Para vivir Para mí mismo Porque cuando vive Para ti mismo Tú reflejas Lo que eres En tu interior De la abundancia Del corazón Habla la boca Yo reflejo Hacia afuera Lo que soy Adentro Dios refleja Hacia afuera Lo que Él Es Adentro Mientras vivas Para mí mismo Solo podré Reflejar Lo que yo soy Lo que yo Piensa Lo que yo Quiere Lo que yo Desea Lo que yo Persigo Por eso El yo Vive insatisfecho Con la vida Que nos ha tocado Vivir Porque al yo No lo crearon Para esa vida Sino para la vida Que tiene que ver Con Dios El apóstol Pablo Dice Si Dios Se glorifica En mi debilidad Pues yo me glorio Ahora en las debilidades Si Dios Se glorifica En la tribulación En la dificultad En el sufrimiento Yo no quiero Yo no quiero Parar de sufrir Yo no quiero Parar de sufrir Yo quiero Que Dios Se glorifique En mi sufrimiento La eternidad Está ahí Esperándome Para parar De sufrir Aquí Estamos viviendo Otra vida Para reflejar La gloria de Dios No importa Si es en la salud O en la enfermedad No quieres Vivir Para la gloria de Dios Cuando Él te creó Cuando tú Vives en Él Cuando te mueves En Él Y existe en Él Eso es lo que La palabra revela Que en Él Nosotros vivimos Nos movemos Y existimos Él es quien me llama Para salvación Él es quien crea La fe Por medio de su gracia En mí Él me ha dado A su hijo Me ha dado A su hijo Que murió por mí Solamente me pide Ahora que viva por él ¿Cómo es que no voy A vivir Para la gloria De Dios? Dios creó a Adán Y Eva lo hizo Su imagen y semejanza De manera que Antes de caer Adán Compartía La gloria De Dios Adán Vivía En medio De la gloria De Dios Y pensar Que Adán Prefirió La vergüenza A la gloria Y cuando Adán Hizo 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 eso Él nos colocó A todos Sus descendientes En una posición De vergüenza Y Dios Y Dios Conociendo eso Ha enviado a su hijo De la gloria A la vergüenza Para encontrarme En la vergüenza Y llevarme A la gloria ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas ese Cambalache Que Cristo Que Cristo vino Me encuentra En la vergüenza Para llevarme A su gloria Pero para Cristo Tomarme de la vergüenza A la gloria Él vino de la gloria A la vergüenza Primero Y esa es una razón Para yo vivir Para su gloria Dios me creó Para que a lo largo De toda mi vida Yo pueda reflejar Como un espejo Lo que Él es El salmista dice Que los salmos Proclaman Por los firmamentos El firmamento Los cielos Proclaman la gloria De Dios Yo decía En la sesión anterior Hay una manera Como el firmamento Puede proclamar La gloria de Dios Por ahí otra manera Como la cruz Puede proclamar La gloria de Dios Y si el firmamento Que es algo Inanimado Existe Para proclamar La gloria de Dios Tú y yo Debiéramos hacer eso Mejor que El firmamento Porque nosotros Somos portadores De su imagen Y el universo No lo es Si el universo Refleja la gloria De Dios Tú y yo Que si somos Portadores De su imagen Debiéramos hacerlo Mucho Mejor La insatisfacción Del hombre Comenzó En el jardín Del Edén Cuando Adán Dejó de vivir Para la gloria De Dios Cuando Adán Pecó Él perdió El sentido De lo Trascendente En otras palabras Separado de Dios El hombre No le encuentra Significado Ni propósito Ni propósito A su vida Ni valor Como que esto No tiene Sentido ¿Sabes qué hace La gente? Cuando no le encuentra Sentido a la vida La gente se Suicida Tú puedes creer Que en la nación Más poderosa De la tierra Estados Unidos El suicidio Es la causa Número uno Entre las edades De 15 a 24 años En personas Entre 15 Y 24 años En Estados Unidos El suicidio Es la causa Número uno Y es posible Que algunos De los que estamos Aquí En alguna ocasión Lo hayamos Pensado Porque Adán Descubrió Que despegado De Dios Alejado de Dios Tú pierdes El sentido No solamente De lo trascendente Del propósito De dirección Tú pierdes El sentido De pertenencia Ahora no sabes A quien pertenece Y esa es la razón Por la que la gente Le gusta unirse A clubes Le gusta unirse En algunos casos Incluso a pandillas Porque eso me da Un sentido De pertenencia Porque yo necesito Pertenecer a alguien Porque ahora ya No le pertenezco A Dios Pero cuando tú Vives para la gloria De Dios Tú tienes sentido De pertenencia Y eso en sí mismo Te da cierta dirección Te llena de propósito Te llena de significado El trabajo El trabajo Para Adán Pasó de ser Algo valioso Algo tedioso A nosotros No nos gusta Trabajar Pero Dios Creó el trabajo Antes de la caída Dios entendió Que parte De nuestro sentido Y propósito Estaba en trabajar Bajo su señorío Y solo vivir Para la gloria De Dios Te puede llenar De satisfacción A la hora De trabajar En la medida En que tú Revisas la Biblia Te das cuenta Que ciertamente La Biblia Revela de una manera Clara En ciertos En ciertos libros Que el trabajo Despegado de Dios Es altamente tedioso Aburrido Lleno de Fuera de sentido Y de propósito Escucha a Salomón El hombre más sabio Que haya existido Y que vaya a existir Sobre la tierra En un momento dado Cuando él se aleja De Dios Este es el hombre Que le pidió Sabiduría a Dios Para gobernar La tierra Este es el hombre Que le dice a Dios No te voy a pedir Dinero Ni fama Ni poder Yo solamente Quiero sabiduría Para gobernar Tu pueblo Y cuando él Se despega de Dios Él reflexiona Y en Ecclesiastes 1.13 Dice Tarea dolorosa Dada por Dios A los hijos De los hombres Para ser afligidos Con ella Él estaba consciente De que esta vida Debajo del sol Ahora que él Se ha desviado Es una tarea Tidiosa Y de aflicción Para los hombres En Ecclesiastes 1.12 A 2.26 Salomón repite Estas frases 26 veces Bajo el sol Bajo el cielo Vanidad de vanidades Correr tras el viento Si tú quieres saber Cuán egocéntrica Es la vida Que no es vivida Para la gloria De Dios Tú puedes leer La vida de Salomón La vida de un hombre Que se despegó de Dios Y tú puedes encontrar Cosas como estas En Ecclesiastes 2 Del 1 al 11 Escucha En apenas 11 versículos Escucha estas frases Me dije Mi mente Mi cuerpo Mi mente Me guiaba Mis obras Me edifiqué Me planté Me hice Otra vez Me hice Me precedieron Mi plata Y mi oro Me proveí Me engrandecí Mis ojos Mi corazón Mi labor Mis manos Me había empeñado No había otro mundo Que no fuera Yo 11 versículos 20 veces Una Referencia A yo Así vive el hombre Cuando no vive Para la gloria de Dios Me han encarcelado Me han hecho sufrir Me han humillado Me han dolido Me han lacerado El apóstol Pablo Entendía Y decía Estoy en la cárcel Soy prisionero De Cristo No, no No fue el sistema Que me puso en prisión Es Cristo Él es quien controla Estas prisiones Él es quien controla Mis circunstancias Él es quien me tiene aquí Por eso no habla De prisionero del imperio Él es prisionero De Cristo Él entiende Que todo esto Existe Ha llegado a ocurrir Para que en medio De las aflicciones Y dificultades Él pueda traer Gloria a Dios Pero cuando nosotros No lo vemos así Nos envolvemos En un mundo De egocentrismo Y como decía alguien Cuando un hombre Se vuelve En sí mismo Él se vuelve Un paquete Muy pequeño El hombre Que no vive Para la gloria de Dios Vive construyendo Su propio reino Pero su propio reino No le da satisfacción Porque a él No lo crearon Para eso El problema Es que la gloria Del hombre Está La razón por la que El hombre Que busca su propia gloria Vive insatisfecho Es uno Que no lo crearon Para eso Y dos Que la gloria Del hombre Es tan baja Tan inferior Cuando tú lo comparas Con la gloria de Dios Que él jamás Puede vivir Satisfecho Volando tan bajito Cuando lo crearon Para volar A las alturas De la gloria De Dios Salomón Lo intentó Él intentó Por el camino De las riquezas Y dice Todo esto es vanidad Vanidad de vanidad Nada de esto Tiene sentido Él lo intentó Por el camino Del placer Mil mujeres A veces es difícil Convivir con una sola Imagínate con mil Él lo intentó Por el camino Del vino Y quedó vacío Él lo intentó Por el camino De las obras De construcción Y quedó vacío Hoy mucha gente Lo intentó Por la vida De las redes sociales Y siguen Vacíos Vacío De vacíos Todo está Vacío Porque el hombre Quiere vivir Para su propia gloria Y ser lleno De satisfacción Viviendo de esa Manera Pero Dios Le ha ofrecido Participar De una gloria Mucho mayor Dios le ha ofrecido Participar De una gloria Que no es temporal Dios le ha ofrecido Participar De una gloria Que es eterna Que está muy Por encima De la gloria De los hombres Pero el hombre No quiere Vivir ahí Porque él quiere Que su vida Cuente Pero que cuente Para sí mismo Y no para la gloria De su creador Dios dice Tus caminos No son mis caminos Tus pensamientos No son mis pensamientos Por tanto Su gloria No es mi gloria Su gloria No es Mi gloria El firmamento Puede reflejar La gloria De Dios Reflejando El poder La grandeza La belleza Como ya dijimos Nosotros podemos Reflejar La gloria De Dios En nuestras vidas Nosotros podemos Vivir Para la gloria De Dios Nosotros pudiéramos Proclamar La gloria De Dios Ahora hay algo Que nosotros No podemos hacer Decía Thomas Watson Uno de los puritanos Y es que nosotros No podemos Poseer La gloria De Dios Thomas Watson Lo decía De esta manera Dios Puede darnos Lluvia Sol Alimento Salud Y puede darnos Todas las cosas Incluso nos dio A su hijo Pero hay algo Que no puede darnos Y es su gloria Y eso Él lo obtiene Eso Lo aprende Del libro de Isaías En 48 11 Mi gloria No la daré A otro Lo que yo soy Como creador No se lo puedo dar A la criatura Lo que yo soy Como Dios No se lo puedo dar A aquel Que fue hecho Por mí Su poder Su gracia Su amor Su misericordia Su omnisciencia Su omnipotencia Su sabiduría Su eternidad Es todo Ese conjunto De cualidades Cuando brilla Hacia afuera Esa es la gloria De Dios Y entonces Dios Nos creó Para vivir Para los propósitos Para los cuales Él Yo existía En su mente Antes de la Creación Del mundo Hermanos La computadora Por ejemplo Puede reflejar Por sofisticada Que sea Va a reflejar La creatividad Y la sabiduría Del hombre Los logros De los atletas Revelan La gloria De sus talentos El entretenimiento Revela Muchas veces La gloria De la creatividad Del hombre Que sabe crear Nuevas formas De entretenimiento Pero Es la gloria De Dios Que revela La sabiduría De Dios Cuando tú Revisa El antiguo Testamento Y pregunta ¿Qué es la gloria De Dios? El significado La palabra En hebreo Es kabot Y kabot Implica algo Pesado De manera Que independientemente De lo que yo creo De la gloria de Dios Hay algo que yo te puedo decir No es algo trivial No es algo superficial No es algo con lo que yo puedo jugar Es algo Pesado Si el púlpito revela La gloria de Dios Entonces Lo que aquí ocurre Lo que aquí se proclama Es algo Pesado En el griego La palabra es Doxa Y en el lenguaje Muy muy antiguo Doxa Tenía que ver Con dar una buena Opinión De alguien De manera que Cuando tú y yo Vivimos Para la gloria De Dios Parte de lo que La terminología Implica Es que la manera Como nosotros Vivimos Hace que otros Presten atención A nuestro Dios Y tengan una buena Opinión De él Que la gente No ve a Pablo Detrás de los barrotes Y Pablo Quejándose Dice Mira ese Que cristiano Y mira Está detrás De los barrotes Por el evangelio Y mira como se queja Y mira como maldice Y mira como vive No, no Que alguien puede Estar detrás De los barrotes Para la gloria De Dios Y quien lo observa Decir Wow Esta gente Tiene algo especial Una de las cosas Que maravilló A los enemigos De los cristianos En el primer siglo Fue no solamente Cómo vivieron Sino cómo murieron Eso fue lo que maravilló Al centurión Al pie de la cruz Verdaderamente Este hombre Era hijo De Dios Que el rey Nabucodonosor Permite que Daniel Caiga en el foso De los leones Y esa noche No pudo dormir No quiso entretenimiento Y al amanecer Inmediatamente fue Y dice Daniel Fue al foso El Dios A quien tú sirves Te ha podido librar Y cuando el rey Vio que Daniel Había sido librado El rey Dio un Un decreto De que Toda la nación Adorara Al Dios de Daniel Cuando Nabucodonosor Observó La manera de Daniel Vivir Eso creó Una buena opinión En la mente del rey Hasta el punto Que cambió las leyes Tú puedes ver Entonces Lo práctico Que es vivir Para la gloria De Dios Nuestra generación No quiere saber eso Porque nuestra Nuestra generación Según los estudiosos Es una generación Narcisista De acuerdo a estos dos autores Twenge y Campbell Publicaron un libro Que se llama La epidemia narcisista Entonces Para aquellos de nosotros Que no entendemos bien Lo que es un narcisista Esta es la definición De ellos Es alguien Que está lleno De sí mismo Que tiene una cabeza Grande Es alguien Que es un fanfarrón Que ama el sonido De su propia voz Es una leyenda En su propia mente El narcisista No es simplemente Confiado Sino que es Sobre confiado En esencia Los narcisistas Se admiran A sí mismo Demasiado Y entonces Él agrega Que la epidemia Del narcisismo Comenzó en la década De 1970 Cuando muchos De los que están aquí Quizás no estaban Ni siquiera nacidos Yo recuerdo Esa década Con los libros Que salieron Yo estoy bien Y tú estás bien Como decía alguien Si yo estoy bien Y tú estás bien Cristo diría Desde la cruz Y entonces ¿Qué hago yo aquí? Pero estos autores Dicen que Aunque comenzó En la década del 70 Tuvo un segundo pico Entre el 2005 Y 2006 Con la aparición De YouTube Y Facebook Wow ¿Por qué estos autores Dicen eso? Porque la gente Vive proclamando La gloria De su vida En las redes sociales La gente va de vacaciones Se tira fotos De todas las formas De todas las maneras Y luego Las publica en Facebook Pero va a un retiro Cristiano Y luego No publica nada O un par de cosas De las que ocurrieron En el retiro Cristiano Y se ama más Las redes Que a Dios No puede vivir Para su gloria Se ama más A YouTube Más que a Dios No puede vivir Para su gloria Si le da más tiempo A esas cosas Que al mismo Dios No puede vivir Para su gloria Si vivimos En la sensualidad De la pornografía Y vemos esas cosas Más que lo que vemos En la Biblia No puedo vivir Para su gloria Alguien pudiera decir Pastor Pero yo no puedo Usar las redes sociales Para gloria a Dios Claro que puedes usar Las redes sociales Para gloria a Dios Pero ahora Tu satisfacción Está en la medida En que reflejas La gloria de Dios En ellas Y no como reflejas Tu vida En ellas Si quieres tener Placer instantáneo Puedes Podemos ir esta noche Emborrachando O ver pornografía Pero si tú quieres Estar satisfecho Plenamente Y eternamente Y perfectamente Necesitas vivir En la presencia De Dios Donde hay gozo Y delicias A su diestra Si quieres Consecuencias Duraderas Tú puedes hacer Esas cosas Que yo mencioné Pero si tú quieres Sanar tu alma De las experiencias Del pasado Tú vas A la cruz Y comienzas Ahí A depositar Tu carga Y comienzas A partir de ahí A vivir Para la gloria De tu Dios Algunos piensan Bueno pero yo creo Que es un poco egoísta De parte de Dios Querer que todo se haga Para su gloria Ok Pensamos por un momento Para la gloria De quien Quieres que Dios Haga las cosas Para la gloria Del hombre No solamente El hombre Vivía Y compartía Su gloria Y la cambió Por la vergüenza Es que el hombre Ahora vive En vergüenza Dios no puede Pedirnos Que vivamos Para la vergüenza Cuando Dios Me pide Que viva Para su gloria Dios Me está haciendo El mayor Favor Posible Porque Cada cosa Que glorifica A Dios Satisface Al hombre Y lo llena De gozo Y cada cosa Que no glorifica A Dios Deja a Dios Insatisfecho La gloria De Dios Y el gozo De sus criaturas No son incompatibles Son de hecho Una el fruto De la otra Quieres vivir En gozo Quieres vivir Lleno de satisfacción Propósito Sentido Dirección Comienzas a vivir Para la gloria De Dios Cuando íbamos Camino a la perdición Dios nos dio A su hijo Cuando éramos Sus enemigos Nos hizo Sus Nos adoptó Como hijos La justicia Que a mí me tocaba La visitó Sobre los hombros De su hijo Y hoy pienso Que Dios Es egoísta Porque quiere Que yo viva Para su gloria El salmista Con menos revelación Que nosotros Nosotros tenemos Toda la Biblia El salmista Tenía Parte del Antiguo Testamento Con menos revelación Que nosotros En el salmo 115 Él dice al comenzar No a nosotros No a nosotros Que a tu nombre Sea dada La gloria No a nosotros Dios Tu nombre Tú eres el único Ser glorioso En toda la eternidad Esa es otra razón Por la que tenemos Que hacerlo todo Para la gloria De Dios Porque esa es La única manera De vivir en verdad Si yo digo Yo soy el mejor Pastor de todo El universo De todo el planeta Eso sería Obviamente Arrogante ¿Por qué? Porque no es verdad Pero si Dios dice Yo soy Soy el ser más Glorioso De todo el universo Claro que no es arrogante Es la verdad Él no puede mentir Él es el ser más glorioso En toda la creación Él es el único Que te puede llenar Del gozo Que tú y yo queremos Otra razón Por la que Es lógico Que vivamos Para su gloria Es que Dios nos instruye En Romanos 11 Que todo es De Él Por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Para siempre Amén Esa sola frase Debiera convencernos De cómo debiéramos Vivir Todo es de Él Él es el dueño El poseedor Él es el dueño De todo Del cielo Y la tierra Y todo lo que En ellos existe Dice David En el Salmo 24 Él es el creador Todo es de Él Y como Él es el creador Él tiene la potestad Sobre lo creado Él tiene la patente Sobre lo creado Él es el propietario Y mantiene Lo creado Por el poder De su palabra Dios es un creador Muy especial Este iPad Fue creado Por alguien Pero no depende De quien la creó Ahora depende De mí Está en mi poder Pero cuando Dios Creó Lo que Él crea Depende de Él ¿Por qué? Porque todo Cuanto existe Existe Porque Él Existe En otras palabras El poder De existencia Como se llama En filosofía Y en teología The power of being La fuerza Que mantiene Algo en existencia Está en Dios De hecho El autor de Hebreos Dice ¿Qué cosa? Que Él mantiene El universo Por la palabra De su poder Si algo existe En algún lugar Del universo Existe alguien Con el poder De la existencia Lo que implica Que si tú pudieras Apagar a Dios Todos nosotros Colapsaríamos Instantáneamente ¿Te imaginas? El universo Haría Porque nosotros En Él Vivimos Nos movemos Y existimos Eso me dice Me da razón Suficiente Para vivir Para su gloria Que todo es de Él Y todo es en Él Que existe ¿Quieres otra razón más? Te doy otra razón más Pablo escribe A los corintios Primera carta 4 7 ¿Qué tienes Que no hayas Recibido? Tiene un esposo Te lo dio Dios Tiene una esposa Te lo dio Dios Tiene hijos Te los dio Dios Tiene inteligencia Te lo dio Dios Tiene habilidades Para trabajar Te las dio Dios Tiene una iglesia Como esta Grande Hermosa Con aire acondicionado Te la dio Dios ¿Qué tienes Que no hayas recibido? Y si lo recibiste ¿Por qué te jactas? Como si no lo hubieses recibido Él es el dueño De todo cuanto tú Has recibido Pero luego Recibimos las cosas De Dios Y las manejamos No como administradores Sino como dueños Y las manejamos Como dueños Cuando nosotros Estamos viviendo Para nuestra propia Gloria Y Dios dice No, no, no Tú eres simplemente Un administrador De aquello que yo Poseo Todo es de Él Pero no solamente Todo es de Él Todo es por Él Dios creó el universo Para su Hijo Colosenses 1.17 Todo existe No solamente Todo vino a existencia Por Él En el principio Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo Era Dios Nada de lo que fue hecho Fue hecho sin Él Y todo lo que fue hecho Fue hecho por medio de Él Cristo es El agente De la creación Y no solamente Él es el agente De la creación Es que Dios Padre Crea Para Él Para el Hijo De hecho Es la voluntad Del Padre Ha sido la voluntad Del Padre Redimir Una humanidad Que pueda Alabar Y adorar A su Hijo Por el resto De la eternidad Nosotros somos La novia De Cristo Nosotros somos La novia Que el Padre Le entregó A su Hijo De hecho Cristo dice Padre Yo no estoy orando Por el mundo Juan 17 Yo estoy orando Por ellos Tuyos eran Y tú me los diste ¿Te imaginas eso? Eran tuyos En el primer lugar Y tú me lo diste ¿Cómo me lo has dado? Me lo diste En la iglesia Una humanidad Redimida Y entonces Esa humanidad Redimida Existe ahora Ya en su estado De redención Para la gloria Del Hijo Nosotros representamos Una ofrenda De amor Del Padre Al Hijo Wow Por eso el Hijo Nos ama tanto Y si todo es de Él Y todo fue hecho Por Él Y todo es para Él Lo más lógico Nosotros decimos En Santo Domingo Se cae de la mata Que la gloria Sea de Él Hermanos Escúchame Dios ha desplegado Su gloria Sobre nosotros No solamente Para que la reflejemos Y la proclamemos Y nos regocijemos En ella Sino también Que es Esa gloria De Dios Tu agente De transformación Ahora te lo voy a leer De la palabra En otras palabras Cuando tú vives Para la gloria De Dios Cuando tú la ves Y la vives Tú vas siendo Santificado Y tu santificación Es tu mayor libertad De las cosas Que te esclavizan Cuando no vives Para la gloria De Dios No estás siendo Santificado Estás siendo Esclavizado A mí me conviene Vivir para la gloria De Dios Pero no lo hacemos Utilitaristamente Pero es mi bendición Vivir para la gloria De Dios Escucha lo que Pablo Revela A los corintios En segunda carta 3.18 De cómo es que tú Y yo somos Santificados Pero nosotros Todos Con el rostro Descubierto Porque ya Dios Nos abrió los ojos Contemplándonos Como en un espejo La gloria del Señor Donde nosotros Contemplamos la gloria Del Señor En su palabra Porque nosotros No tenemos visiones Como Isaías Contemplando como En un espejo La gloria del Señor Estamos siendo Transformado En la misma imagen En la misma imagen De gloria En gloria De un grado de gloria A otro grado de gloria Como por el Señor Como el Espíritu Escuchaste Nosotros En la medida En que Entramos en su palabra Escudriñamos su palabra Descubrimos su gloria Y en la medida En que nosotros Vemos esa gloria Como en un espejo Esa misma gloria Que estamos contemplando Que no es otra Que la gloria de Cristo Es la gente De transformación Que me va moviendo De un grado de gloria A otro grado de gloria De manera que Si quieres santificarte Necesitas vivir Para la gloria de Dios La gloria de Dios Es el norte Pero el norte Apunta a una brújula Y la brújula Es Cristo Cristo todo el punto Apuntó y apunta A la gloria De Dios Cristo dice Cuando llegue La hora de mi glorificación Cristo llamó A la crucifixión La hora de mi Glorificación El punto De mayor Gloria Del hijo En la tierra No fue el monte De la transfiguración Fue la cruz Es en la cruz Donde Cristo Pone de manifiesto Toda la justicia De Dios Todo el peso De su justicia Todo el peso De su amor De su gracia De su misericordia Y por eso es que Cristo Horas antes De llegar a la cruz Estando en el aposento Alto Orando con sus discípulos Le dicen Juan 12 Paso 28 Padre Padre glorifica Tu nombre Refiriéndose a su cruz Glorifica tu nombre Yo te he glorificado En la tierra Ahora glorifica Tú A tu hijo Si el creyente Vive como Jesús Vivió Siempre estará Caminando Hacia el norte Que es la gloria De Dios Ahora que es lo que nos Impide Para ir cerrando Que es lo que nos Impide Vivir Para la gloria De Dios John Piper Es un autor Pastor Muy conocido Ha escrito mucho Y es un hombre Que ha vivido Enseñando Y proclamando La gloria De Dios Es un hombre Consumido Por la Pasión De la gloria De Dios En una ocasión Él escribió Esto que te voy a leer No pienses Porque esta es la razón Por la que se nos Dificulta vivir Para la gloria De Dios No pienses Que la manera En que el mundo Piensa y actúa Es la mejor No asumimos Que lo que aparece En la televisión Beneficia tu alma No asumas Que las prioridades De los anunciantes Ayudan tu alma No asumas Que las estrategias Y valores De los negocios Y de la industria Ayudan tu alma No asumas Nada de eso Todo eso es lo que Te impide vivir Para la gloria De Dios No asumas Que nada de esto Puede glorificar A Dios Tienes que detenerte Y pensar Y consultar A la sabiduría Del cielo Y no asumimos Que la sabiduría De estos tiempos Viene de Dios No asumimos eso Nosotros orientamos Nuestro caminar Por la palabra De Dios Cuando te ves a ti mismo Como ciudadano Del cielo Y cuando ves a Dios Como el único soberano Uno no se desvía Junto con las corrientes De nuestros días Tú meditas Sobre lo que es bueno Para tu alma Y lo que honra A Dios En todo Como en todo Ya sea comida Carros Videos Trajes de baños Anticoncepción Límites de velocidad Hora de acostarse Ahorros financieros Tu educación Las personas Que han no sido Tocadas por el evangelio Las hambrunas Los campamentos De refugiados Los deportes Y todos los demás Los cristianos Toman su dirección De Dios Y no del mundo Si tú eres ciudadano De otro De otro mundo Entonces Tú tienes A tu disposición Una sabiduría Que es de ese otro mundo Y es esa sabiduría La que te permite Vivir Para la gloria De ese otro mundo Que es la gloria De Dios Pero si tú no te detienes Y piensas De qué manera Lo que veo en televisión El trabajo que uso Las relaciones que tengo El trabajo que desempeño Los deportes que veo La manera como manejo Si yo no me detengo Y pienso De qué forma La gloria de Dios Debe ser reflejada En todas Y cada una de esas áreas Entonces No voy a vivir Para su gloria Voy a vivir Para mi propio reino Voy a vivir Para la satisfacción De mi yo Pero es justamente El yo Que vive insatisfecho Es la gloria De Dios Lo que satisface Al hombre Recuerda que Adán Compartió La gloria De Dios Y cambió La gloria Por la vergüenza Cristo Que se conocía Que se conocía Para mí Tú cambia Tú cambias Al vivir Para su gloria Dios no está Más gozoso Tú eres lleno De gozo La gloria De Dios Y tu gozo No son Incompatibles La pregunta La gloria Y si a partir De este fin De semana Tú vas a vivir De otra manera Habiendo Considerado Sola escritura Sola fide Sola gracia Solo en Cristo Solo para la gloria De Dios Yo voy a vivir De otra manera O yo voy a dejar Pasar esta conferencia Como otro seminario Más de instrucción E información Pastor No sé Cómo hacer eso El salmista En un versículo Y con eso Cierro Y cierro Luego con una oración El salmista En un versículo Me dice Donde comienza Ayúdanos Oh Dios De nuestra salvación Por la gloria De tu nombre Escuche Dios Ayúdame Eso es una confesión De que no puedo No sé cómo hacerlo Pero oye Cómo lo pides Por la gloria De tu nombre Hermano Todo lo que hagas Lo que pidas Lo que persigas Es para Por la gloria De su nombre Tú conoces El salmo 23 No hay un salmo Más conocido que ese Tú has prestado atención Cómo es que Él es el buen pastor Que me guía Por senda de reposo Cómo es que lo hace Por amor De su nombre Dios Hace las cosas Por amor De su nombre Ayúdanos Oh Dios De nuestra salvación Por la gloria De tu nombre Líbranos Y escucha Donde que comienza Y perdona Nuestros pecados Por amor De tu nombre Hermano En el nombre De Cristo Al finalizar Este día Al revisar Estas olas Has descubierto Al horario De todas Estas enseñanzas Que quizás Hay pecado En ti Que han impedido Que vivas Para la gloria De Dios Has descubierto Que quizás Afirmando Que la salvación Es por gracia Estaba Tratando Por esfuerzo Humanos De retenerla Has descubierto Quizás Que teniendo La revelación De Dios Y pudiendo Vivir Por sola Escritura Realmente Estaba Más Viviendo Por revelación Del hombre Has descubierto Que en vez De celebrar Tu salvación Solo en Cristo Estaba Celebrando Tu salvación En Cristo Más Yo no lo sé Ni estoy aquí Para acusarte Yo estoy aquí Para ayudarte Pero si te he descubierto Algunas de esas cosas ¿Por qué no Pausamos Un minuto O dos Y oramos A Dios Como oró El salmista Y le decimos Señor Ayúdanos Perdónanos Perdona nuestros pecados Por amor De tu nombre Y no permita Que mi vida Después de este Fin de semana Sea la misma Que lo que había sido Ahí donde estás Entre tú y Dios En tus propias palabras Con las cosas Que Dios te haya Revelado A lo largo De la exposición De la palabra ¿Por qué no le dices Señor Gracias Primero Por tu palabra Que Ha traído Luz A los rincones Oscuros De mi mente Gracias Por la Convicción Que ha traído De pecado A mi vida Perdóname Perdóname Por amor Por amor De tu nombre Y perdóname Por estas cosas Ponle nombre Ahí Perdóname Por esto Por aquello Por tal otro Piensa en tu vida Piensa en tu vida Por donde andabas Que has creído Como caminabas Piensa en Como descansaba O no En sola escritura En la gloria Para la gloria De quien vivía Piensa en tu estilo De vida Como decía Piper Y piensa Si esas cosas Reflejan La gloria De Dios Y si no es así Dile Señor En el nombre De Cristo Por los méritos De Cristo Perdóname Si siendo cristiano No he vivido Como uno Perdóname Si aún Ni siquiera Sé si soy cristiano Perdóname Y si no lo soy Hazme nacer De nuevo Y si lo soy Ayúdame A valorar Mi nuevo nacimiento Te lo pido Por la gloria De tu nombre En Cristo Jesús Amén 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 ¡Gracias!